La resolución aprobada en la OEA este martes 15 de junio que condena el acoso, arrestos y restricciones que el gobierno de Nicaragua ha impuesto a opositores, partidos y medios independientes fue impulsada por las delegaciones de Brasil, Canadá, Chile, Perú, Costa Rica, Paraguay, Estados Unidos y Ecuador. Conversamos con la embajadora Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante la OEA para conocer cómo fue el proceso de negociación de esa resolución y esto fue lo que nos dijo. Gracias embajadora Solano por esta entrevista. Cuéntenos cómo fue el proceso de negociación y redacción de la resolución que fue finalmente aprobada este martes con 26 votos a favor. Para nosotros es muy importante lo que se hizo ayer porque fue un logro que la comunidad internacional y específicamente los miembros de la organización de los estados americanos lograran una convocatoria con 26 votos para un tema tan relevante para nosotros y para la región como es la situación que se vive en Nicaragua. Fueron negociaciones muy extensas, el texto viene negociándose desde hace más de dos semanas, fueron compromisos a los que se tienen que llegar para tener un texto que sea consensuado por todos los miembros, los países, las delegaciones y afortunadamente fue un texto muy contundente, fue un llamado a que se restaure la institucionalidad democrática, fue un llamado a que se liberen a los presos políticos y pues fue un logro para la organización que pudiésemos lograr esos 26 votos el día de ayer. Los puntos medulares, como usted lo dice, son pues la condena a las acciones represivas contra la oposición y la prensa independiente, el llamado a la liberación de los presos políticos y la implementación de medidas que garanticen elecciones libres, justas y transparentes. ¿Cómo fue la discusión de estos tres puntos? ¿Hubo objeciones o cambios sustanciales? Bueno, en realidad esos tres puntos fueron los más importantes y algo que queremos hacer notar también es que se hizo un llamado a que se permita la observación internacional. En este momento no se ha permitido el cumplimiento de mecanismos de monitoreo de derechos humanos, por ejemplo, no tienen acceso al territorio nicaragüense. Ese llamado a observación internacional es muy importante porque podemos percatarnos en el terreno si se están cumpliendo todo lo que queremos para un proceso electoral, que sea justo, que sea transparente, que sea inclusivo. Ese llamado fue muy importante y también el llamado a continuar en conocimiento del caso. Continuar vinculados. Esto no es un proceso que terminó ayer. Vamos a estar muy pendientes y es un proceso que viene desde hace muchos meses y años. El llamado a las elecciones, a procesos y mecanismos claros y las reformas legales necesarias para ese proceso electoral se viene viendo en la organización desde una resolución del año pasado y desde mucho antes. Entonces, se dio en mayo también una discusión sobre el tipo de reformas que se habían dado, mayo de este año, sobre el tipo de reformas que se habían dado efectivamente para cumplir con ese fin, con elecciones que sean creíbles para la comunidad internacional y que tengan estos mecanismos de control, pero lo más importante para que se respeten los derechos humanos. Yo creo que al hablar de la crisis en Nicaragua y el proceso electoral y la situación de los presos políticos y el tema que está viviendo ahora con esta pues redada de detenciones arbitrarias, lo más importante es que la comunidad internacional hace un llamado porque se respeten los derechos humanos, porque se respete el debido proceso y la crisis tiene rostro humano. Al fin de cuentas, para eso trabajamos nosotros, eso que se traduce a un alivio para que sepan que estamos con la situación, que estamos pendientes y vamos a continuar monitoreándola. México y Argentina se abstuvieron, dijeron que rechazan la detención de los candidatos presidenciales y opositores que se menciona en la resolución, pero que no votaron a favor porque están en desacuerdo en la parte de prejuzgar, dicen, el desarrollo de procesos electorales. ¿Qué opina de esta postura? Bueno, a mí no me gustaría opinar sobre las posiciones de otros países, más bien la remito a que revise las páginas de estos ministerios de relaciones exteriores, porque ellos publicaron un comunicado conjunto que se leyó ayer y se circuló abiertamente en todos los medios. Sí, precisamente ese es el que estoy citando. Fue de nuevo difícil, le pregunto, la parte de consensuar esta resolución, ¿cuál fue su percepción a la hora de participar en estas negociaciones? ¿Hablar con los demás representantes de los países? Bueno, nosotros tenemos aquí en la OEA un grupo de trabajo sobre Nicaragua que está liderado por las delegaciones de Canadá y de Chile. En este grupo de trabajo hemos tenido muchas reuniones, tuvimos un encuentro con la sociedad civil, más de 30 personas estuvieron con nosotros intercambiando opiniones sobre la situación, hemos estado también hablando con diferentes activistas. A raíz de ese grupo afín a la situación, un grupo muy sólido y liderado por excelentes embajadores acreditados aquí ante la OEA, hemos estado con un proceso de maduración de un texto, haciendo un llamado de sensibilización, y a pesar de que en las negociaciones siempre hay compromisos, siempre tenemos que llegar a un punto común que sea aceptable en el lenguaje, al fin de cuentas el llamado fue contundente, el llamado fue muy sólido, y eso es lo más importante, que las delegaciones, 26 votos, logramos adoptar ese texto el día de ayer. Es una negociación de manera exitosa, se llevó a cabo tomando en consideración todo lo que las delegaciones consideraban oportuno, que tuviera el texto, y pues afortunadamente es un texto que salió y que ya usted tiene en su poder. Embajadora, ¿cuáles son los tiempos de la diplomacia? ¿Cuánto puede esperar la OEA y sus miembros para que el gobierno de Nicaragua cumpla y acate lo que ustedes han puesto en esa resolución? ¿Y qué pasaría si no? Bueno, yo creo que hay un plazo que es un plazo que ya está estipulado y es noviembre 2021 que están previstas las elecciones, entonces me parece que durante los próximos meses, las próximas semanas, vamos a estar todavía más atentos a lo que suceda, más atentos a esos mensajes positivos, a esa respuesta que vamos a tener de las autoridades en Nicaragua al atender nuestro llamado, estamos seguros, como se dijo ayer, que serán atendidos estas reformas, este debido proceso y estas consideraciones. ¿Podríamos esperar alguna otra sesión acerca de Nicaragua en el Consejo Permanente o tendríamos que esperar hasta la Asamblea General en noviembre? Bueno, la idea es que sigamos con todas las vías posibles, sigamos conociendo el tema, como le digo, tenemos el grupo de trabajo, tenemos la posibilidad de hacer un llamado a que se nos presente un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la posibilidad de convocar a otro consejo permanente y hay muchos mecanismos, los plazos no son muy rígidos y todo se mueve al interés de los propios países miembros. Embajadora, ¿por qué Costa Rica decide fungir este rol activo y de liderazgo para esta resolución y cómo se articula con el trabajo que hacen sus colegas aquí desde San José, pues que tienen que relacionarse con Nicaragua? Bueno, algo muy importante es que recientemente en Costa Rica se recibió la visita de todos los líderes centroamericanos, tuvimos, como usted sabe, una cumbre con España y en el marco de esas reuniones, como presidencia pro-témpore del SICA, se emitió una declaración en San José, esa es una declaración que tuvo mucho eco porque fue acompañada incluso por España y países de la misma región centroamericana, que es a donde corresponde también atender este llamado y nosotros consideramos que viene desde Capital un lenguaje, una instrucción muy clara, la participación, el compromiso del país se ha dado al más alto nivel desde el señor presidente de la República, conversando con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor canciller de una manera muy activa, don Rodolfo Solano liderando estos esfuerzos, aprovechándose de esa convocatoria que tuvo nuestra reunión en San José, para dictar línea a lo que queremos también que se haga en diferentes foros. Me parece un momento muy oportuno donde se viene una colaboración estrecha entre lo que queremos proyectar en nuestra política exterior, aquí en el marco de la OEA, pero también está todo coordinado con los esfuerzos que se hacen desde nuestros jerarcas en la Cancillería. ¿Cuál dirías el objetivo de la diplomacia costarricense en el caso particular de esta crisis de Nicaragua? Nosotros defendemos la institucionalidad democrática, ese es un llamado que queremos hacer por todas las vías posibles, el fortalecimiento y la promoción de los derechos humanos ahora en estos tiempos donde el rostro humano es el pilar fundamental de nuestra política exterior. También tenemos que acompañarlo históricamente por esta vía de derechos humanos y de respeto, pero también en una coyuntura donde tenemos la crisis de la pandemia de por medio, una recuperación económica en medio de una crisis sanitaria y tantas consecuencias tan tristes que ha traído para los pueblos esta pandemia. Creo que tiene una coyuntura diferente, es un momento histórico, como lo dijimos, esta resolución la marcamos en una oportunidad latente para que se puedan rectificar los procesos que se han mal encauzado, que se pueda rectificar para hacer esa solidez de la institución democrática algo que no es imposible, algo que puede también contar con el acompañamiento de la comunidad internacional y en esos términos positivos es donde queremos proyectarlo, un acompañamiento, una propuesta al diálogo, no cerramos la vía del diálogo para nada, más bien impulsamos eso y esto es el llamado también en términos de que ni el pueblo ni las autoridades tienen cerrada ese acompañamiento de la comunidad internacional. Estamos abiertos para continuar fortaleciendo el proceso de institucionalización, del debido proceso, de la liberación de los presos políticos que es lo más importante y continuar trabajando juntos. Las personas en Nicaragua se preguntan en las redes sociales cuando ven las sesiones con algunas expectativas, es qué más se puede hacer, qué otros mecanismos tiene la OEA para abordar la situación en Nicaragua. ¿Qué le diría usted desde su postura como diplomática de la fuerza o el peso que tiene esta resolución y sobre qué otro trabajo pueden hacer ustedes como representantes además de votar por resoluciones como estas? Yo creo que continuar informándonos también la retroalimentación de la sociedad civil en Nicaragua para nosotros ha sido muy importante, tener de primera mano ese acercamiento, podemos continuar trabajando en el diálogo, el llamado de ayer es un primer paso, seguimos, nosotros no consideramos que se agotan los tiempos, es un proceso, vamos a continuar vinculados sobre el asunto. La censura no puede existir en esta época, la censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar, no importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran, así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.